La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan ¡Para que lo sepas! Cada tigre de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud desde 1950. En esta celebración se busca reconocer el gran reto que supone para todas las personas del mundo combatir la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, el lema es construir un mundo más justo y saludable. La conmemoración se centra en ponerle un freno a la actual pandemia. La crisis sanitaria generada por la pandemia ha puesto en manifiesto la desigualdad de acceso a una vida saludable en el mundo entero. Por esto, la OMS se ha comprometido a garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la buena salud. Esto fue Pa' que lo sepas.